Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio cambiamos de dimensión no una sino dos veces y nos encontramos ahora mismo donde Fink, en la fábrica de Fink, estamos liderando la revolución de los Vox, así que vamos al lío. Ay, mierda. Bueno, calzado no tenía. Así que, un momento. Calzado no tenía, ¿ves? Hasta ahora no lo tenía. Abraza el vampiro, concedo un Bremi Munea. Ah, no, espera. Abatir cuerpo a cuerpo, da salud. Bueno. Al fin y al cabo, es late. Se ha juntado con esos Vox Populi. Para ser fuerzas irregulares están listos para atacar. El problema es que primero tengo que ayudarles con su maldita revolución y luego tomaremos la casa de Comstock. Cuando lo haga, tendré a la chica. Entonces, en esta dimensión, Elizabeth sí que está viva y está ahí en la casa. Eso no lo podemos... Claro, eso no ha cambiado. ¿Algo? Ahora. No me he dejado. Y ahora buscamos a Fitzroy, ¿no? Que nos debe el dirigible, pero es que nos debía el dirigible en otra dimensión. Si en esta no... Si en esta teníamos otro plan, es que no tiene ni por qué debernos nada. Además, no le hemos dado las armas a... O sí. Porque, claro, en esta dimensión ellos tienen las armas. Entonces, se supone que lo hemos conseguido. Es que es muy liante. El objetivo para que ellos nos dieran las armas es que nosotros les diéramos las armas. Pero en esta nueva dimensión ellos tienen las armas. Ha sido porque nosotros, Booker de Wid, hizo el pacto. Porque si no vamos a llegar, va a decir, oye, danos el trasto. Este iba a decir, ni idea de cómo me estás hablando. Sí, el juicio social que todos los líderes son iguales. Pero vamos a ver... Es que a lo mejor, es que esta dimensión existe, hayamos venido o no. O sea, esto está ocurriendo, hayamos venido o no. Lo que hemos hecho es viajar. Porque nuestra dimensión es una mierda. Ya, ya. Suele pasar. Mira, ya tienes tus armas. Ahora quiero mi dirigible. Pero mi Booker de Wid murió por Vox Populi. Tú eres un impostor o un fantasma. Mi Booker de Wid fue un héroe de la causa. Una historia para contar a tus hijos. Tú solo sirves para complicar la historia. Ahora los Vox nos van a atacar también. Probablemente. Vale, los Vox nos oigan. O sea, en realidad todo esto... Para una mierda. No hemos conseguido nada. Porque el cambio de dimensión no valió para nada. No hemos conseguido nada. Matar gente de otras dimensiones. Mira, el... Estos agujeros me han mostrado otra maravilla. Aunque todavía he de buscarle una aplicación. Me han permitido ver una fusión de hombre y máquina que es a la vez superior e inferior a la suma de sus partes. El proceso parece irreversible. Quizá Vox Populi llegue a necesitar algo así para vigilar esa torre que está construyendo. Vale, Finn creo... Finn creo a esta cosa, pero estos agujeros me mostraron. Oh, tirón de fondo. Es un pulpo. Ahora me convierto en un Cthulhu. Los mandas a la mierda. Oh. Vale. Oye, que guay. Puede funcionar. O sea, vamos a ver. ¿Se refería a los Big Daddies? Porque... Decía que había encontrado una forma de unir hombre y máquina. Eso era un Big Daddy. Por eso lo digo. A lo mejor lo vio en otra dimensión. En una dimensión en la que había Big Daddies. Esto es otra dimensión. O sea... Bueno, ya veré. Oh, por fin. Gracias. Gracias. Gracias por el amor de Dios. Por fin. Es que... Vale, ahora lo que quiero es el... La electricidad. Vale. Necesito mil y pico. No tengo mil y pico. Oh. Oh. Madre mía, maravilloso. Vale, un momento. Porque esto funcionaba, ¿no? Si hago así... No te da dinero. Me... Tampoco te... No te rebaja los precios. Te da dinero. Vale. Eh... Carabina. Sí. Dale carabina. Dale a tu cuerpo, alegría, carabina. Oh. ¿La carabina la puedo mejorar más? No. No, porque esto es fusil de precisión. Eh... Vale, vamos a pasar un momento. Eh, quiero probar el... El tentáculo. Aquí. Este no es nada, ¿no? No, no es cerrado. Vale. Niña, al menos ahora tenemos... Más mejoras. ¡Oye! Un sombrero con sangre. Tiene la posibilidad de que el blanco cuerpo a cuerpo quede poseído. A ver, tiene que la posibilidad de que convierte en la vida en unos segundos. ¡Ostras! No, 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 no. No lo voy a equipar, pero... Para hacerse una run de cuerpo a cuerpo, esa viene genial. ¿Te puedes hacer una run de cuerpo a cuerpo monstruosa? Esto me ha dejado muy roto, es decir... Necesito ayuda con esto. Ya voy. Fing vio en un agujero. Ha dicho, esos agujeros. Y Fing vio en un agujero. Como unir máquina y... Máquina y hombre. Entonces lo vio en un... Lo que vio es un Big Daddy. Uy, ¿qué ha pasado? Chica, te has puesto muy nerviosa de pronto. ¿Qué ha pasado? Oh, vaya. Adiós. Ahí. Oh, vamos a probar el pulpo. ¡Hasta luego! Lo he mandado a la mierda, lo mismo. O sea, el uso es empujar a la gente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay! Mmm... Vale. ¡Uy! Ahí te quita un montón de vida. Sin motivo. ¡Oro! ¡Uy! Porque a veces... Cambia la animación de muerte. A lo mejor lo que coger el rifle de precisión ha sido mala idea. Vamos a intentar lo de... Mira, un poco chorrada esto, ¿eh? Pero bueno. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Handiman! Es vulnerable al agua. Un momento. ¡Ay! Me parece que la cosa esta debería hacer algo, ¿no? ¡Uy! Voy a morir. ¡Madre mía! Me destrozan aquí, ¿eh? Eh, un momento. Lo que quiero es... Es que no me gusta este. No lo veo uso, de verdad. A ver, lo que quiero es... Cambiarme a este. Y este lo cambio por el... Este. Uno menos. Uh, invulnerable. Gracias. Yo también digo gracias, siempre. Pero ¿de dónde me está dando? ¡Uy! Un momento. Que se me minimiza el juego. Vale, pero que era el Handiman, ¿no? Lo he matado. Lo he matado. Oh, mierda. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Vale. ¿Me dejas? Es que no me... Ahora. No. Por el amor de Dios, no puedo. Ahora. ¡Ve a la ventana y distrae a ti. ¡Vamos! Daisy, Daisy. ¡Nanani, nani! ¿Eso es todo? ¿Este es tu movimiento, Daisy? ¡Movimiento naranja! ¡Movimiento duro está en tus manos! Los fundadores no son más que malas hierbas. Si las cortas vuelven a crecer. Si quieres librarte de la mala hierba, hay que arrancarla de raíz. Es el único modo de... Hasta luego. Con unas tijeras, ¿sabes? ¡Hostia! Supongo que es cosa de familia. ¡Hostia! Tranquila, tranquila. Baja las tijeras. Que ha sacado de Dios sabrá dónde. En fin. Lo del pulpo no me está convenciendo nada, ¿eh? Yo aviso. ¡Oh! Pink. ¡Ay, es mío! La estúpida guerra. Envías esto en Nueva York. No conseguirán a la chica. Fueran quienes fueran. Puede que me haya portado bien con los Vox. Pero, al final, eso no compensa nada. ¡Ana! ¡Ana! Lo siento. ¡Ostras! ¡Eh! ¡El dirigible primera dama! ¡Por fin! ¡La madre que nos parió lo que nos ha costado! Escucha, creo que deberías hablar conmigo. ¡Elisabeth! ¡Sí, muy bien cómo te sientes! Déjala en paz, Booker. No hay nada que hacer. ¿Ya se recuperará? Ha matado un hombre. Bueno, ya ha matado muchos, pero yo que sé. Súper a lo, niña. ¡Loro bloqueado! ¡Héroe de la clase obrera! ¿Y esto qué era? ¿Paris o Nueva York? ¡Oh! Se ha cortado el pelo. Sí, esto ya lo he visto, este look. Demasi asco o te, pienso yo. Pero bueno. No tenía nada más. Escucha. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo hago qué? Matar sin... ¿Olvidar? ¿Cómo te desentiendes de las cosas que has hecho? No puedes. Aprendes a vivir con ello. El momento de la verdad entre nosotros. Nueva York o París. ¡No! 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 ¡Oh, Dios! Ha llamado al somber. Tenemos que conseguir que no vaya más rápido. ¡Fuck it! Sí, sí. ¡Tiene que tener algún tipo de... ¡Alguna clase de aceleración! ¡Sí, un pedal! ¡Uy, uy, uy! ¡Ha venido! ¡Hola! ¡Pajaroto! ¡Ay, va! El pájaro y Elizabeth tienen algún tipo de vínculo. Si pudiera acabar con él, ¿me lo permitiría ella? Vale, hay que matar al pájaro. Pero ha sido su último amigo durante mucho tiempo. Vaya por Dios. Los que faltaban. Los que faltaban. ¿Por qué? Tenemos que detenerlos. No, esa es mi... No, no. ¿Por qué es esa? No, no es. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Pero, inténtalo de nuevo. No, prueba tú. Vale. ¡Déjalo! Que no es así. ¡Déjateos! ¡No sabéis lo que hacéis! ¡No sabéis lo que hacéis! Allí está. Ahora sí que lo has liado. ¡A volver! ¡A volver! Las notas eran correctas. Pero el instrumento no. Se necesitan ambos para atraerlo. Aunque si sabes cómo debes cantarle... Te llevará a donde necesites llegar. ¿Quiénes sois? Estamos. ¿Dónde nos necesitan? Nos necesitan. ¿Dónde estamos? Así que Constok usa esas canciones. ¿Hay otras que podamos usar? ¿Algo para quitarnos al pájaro de encima? Quizá debas preguntarle al propio maestro. ¿Y dónde está? ¡Oh! Por supuesto. ¡Claro que sí! Bueno, al menos han dejado el piano. Me cago en la leche con los lutes. Que tienen rollo muy raro. Aún no sabemos por qué quieren a la chica. Sí, es un buen plan. Nadie salta. Nadie salta a esta distancia, ¿eh? Mira eso, tío. Espérate, quiero ver si salta. ¿Va a saltar? ¿Le pego un...? ¿Le pego...? ¡Ostras! ¿Le pego con el pulpo? Nah, no voy a matar a nadie. No va a saltar. Es que no llega, ¿eh? O sea... Menudo desastre. O sea, se ha ido todo al carajo. Toda columpia. Qué tranquilidad para decirlo, ¿no? Supongo que era frase preestablecida, pero... Chica. No ha saltado, ¿eh? No, pero es que se ha quedado ahí. No sé si hubiera... ¡Uy! ¡Han desaparecido esos! ¡Qué rabia! A lo mejor también se teletransportan. También son... Viajeros interdimensionales. Como los lutes. Hace mucho que no tengo mucho dinero. En plan, tener mucho dinero. No sé, tío. Vaya, que poco me ha durado. Espera, aquí tiene que haber... Un fusil, ¿no? ¿Un rifle? ¿Nada? ¡Oh! Me voy a quitar el pulpo, porque es que no lo uso, tío. No le veo razón. No, espera, pasamos. No, tío. He tardado mucho en ponerme el... Me voy a quitar el pulpo. Es que con el cuervo y con el eléctrico pasas el juego y ya está. En todo caso, con el cuervo y el pulpo. Bueno, en fin. Tu ganas. Me cogeré esta mierda. Me van a matar otra vez. Oye, que me he cogido un botiquín. Oye, que me he cogido un botiquín. ¡Qué injusto! Madre mía, voy a perder todo el dinero. Si pego todo el dinero, ¿pasa algo? Yo he cogido el botiquín. ¿Ves? Hay que moriros ya, por favor. Gracias. Es que me está dando aquel. No, voy a morir. No, voy a morir. Me muero. No. Necesito vida. Es que no se muere ese. Qué poco me dura. Me cago en con el lanzacohetes. Míralo. Es que... Guau, cuánta vida. Me muero. En fin. Eh, tío. Yo qué sé. No tengo armas. No tengo munición. No tengo nada. Me he quedado sin dinero, básicamente. Pero bueno. Ay, Dios. De pronto es súper difícil el juego. Adelante. Ya voy. Muérete. Gracias a Dios. Eso servirá. Dame tú. Ahí. No. Quiero el... Eso. Gracias. ¿Qué somos los dos imbéciles o qué? Qué arma más rara. Qué arma más rara. Dispara como... ¡Bi, bi, 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 bi! A ver, de carabina no tengo. Así que voy a coger una mierda de esta. Menudo asco de arma. Unos botiquines. Me cago, güey. Cómo me ha costado. Lo del pulpo no me convence nada, tío. Es que lo del pulpo no me convence nada. Probamos un rato el diablo. El diablo para daño punto y la... Ayúdame con esta cerradura. Dame un segundo. ¿Qué es lo que tiene esa canción para atraer al pájaro? Siempre lo ha hecho. De pequeña solía entusiasmarme cuando la oía. Pues probablemente que lo han... Me daba de comer. Me traía libros. Y a... Mi amigo. Sí, se entiende. Hasta que crecí. Lentos lo odié. Porque era mi celador. Pero él no es más que la mascota de Comstock, ¿verdad? Como yo. Me cago en... Cabelleras. Merlowy Stanser Fink. Comstock. Mira. Es que... Cuando eres un bruto... ¿Eh? Cuando eres un bruto... Y arrancas cabelleras... Pues entonces... No. No tienes... No pierdes tu razón. Calentador. Esto es como la escopeta tan poderosa... Pero que en realidad es una caca. Sales. Me voy a subir las sales al máximo... Y luego la vida. O sea, la vida no me la voy a subir... Hasta que no tenga las... Las sales al máximo. Estoy así de loco estoy. Uh. Ahora... Es que no tengo dinero, tío. Gracias. Mira, en realidad te sacas un piquito entre... Entre el dinero de la máquina... Bueno, no es tanto, ¿eh? En realidad. No rentaría si no fuera porque el maná lo consigues casi gratuitamente. Vale. No te vas a suicidar Uy Normalmente se suicidaban Ah, sí, por favor Una ametralladora, gracias De toda la vida Uy Para mí No No Ah, vale, sí, aquello Vaya, hola Mi negociación Mi rendición Mi perdón Eh, yo también tengo un patriota Lucha de patriotas Uy Uy En la cabeza ¿Dónde está? Uy ¿Cuándo me he adelantado, loco? Tío, mi automata no ha hecho nada Mi automata no ha hecho nada Ojo Gracias En realidad debería Así La escopeta sana no me gusta nada Tengo un poco de la Ametralladora, pero Yo no sé No sé si esa señora Es buena o mala Por si acaso No la mato Fíjate ¿Tú crees que le importaba algo de todo esto? ¿A quién? ¿Y a ti? ¿A quién? A los señores muertos Aquí en realidad hay un montón de gente muriendo Por causa que les da igual Oh, vale, que son lutes Acabo de caer ¿En quiénes son esos? Ellos Bueno, al menos ella Inventó la tecnología que permite flotar a la ciudad ¿Globos gigantes? Partículas cuánticas Suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija O sea ¿Nada de globos gigantes? No, amigo, no Pero la cuestión es Que mis libros decían que desaparecieron hace años Te dije que vendrían No lo hiciste De acuerdo Iba a decirte que vendrían Pero no lo hiciste Pero no lo hago ¿Seguro que está bien? Algo me dice que no son exactamente lo que parecen ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No ¿El subjuntivo? Si eso no es el subjuntivo Se está pintando a sí mismo Jajajaja Tuvo que haber sido hecho No suene bien Parece que quieren ayudar Parecen estar totalmente chiflados Qué raro, ¿no? ¿Raro? El hecho de que a veces Terminemos las frases del otro Exacto Más raro sería no hacerlo ¿Cómo crees que consiguen hacer eso? Me plantearé eso después de resolverlo de la ciudad flotante Ah, la ciudad flotante, pues Porque lo digo yo No sé, la ciudad flotante Vamos, la casa te consto que está ahí delante Ah, es un fusil, vale Da un momento Pues no tiene que quedar mucho La progenie del profeta Se sentará en el trono Me estaba preparando ¿Lo he visto? Sí, eso parece ¿Y por qué me encerro? Bueno, supongo que no querías que te preparara Tal vez estuviera maquinando algo para hacer Jajajaja Creían que estarían siempre arriba Míralos ahora Bueno, podría haber sido más difícil ¿Dónde están? Ah, porque han muerto Te refieres a los que han muerto No tengo dinero Pero ¿Necesitas dinero? Gracias Uy, no me queda Lluvia de fuego Ah, vale Eso es lo que cae fuego desde arriba En plan Como a racimos No me gusta nada ese arma Tres ganzuas Dices, ¿sabes? Es que yo que sé, tío Vale No, no Está bien que mi preocupación sobre Si esto iba a ser un problema Quede completamente desmentida Ya te lo digo No es un problema Te dan ganzuas a trompicones Hay más ganzuas que puertas, colega Calentador Me queda matar a uno Con Parece, ¿no? Ah, venga Ah, coge un calentador A ver qué pasa Debería llevar siempre Una ametralladora Y un arma Y un arma corta O O especial Cuanto menos Pero yo que sé Me apetece variar un poquito A no ser que me deis una carabina En cuyo caso Pues, no sé Uso la carabina Y ya está Porque es el mejor arma del mundo Los fundadores se sangrarán Señor Comstock La próxima vez que nos veamos No será para parlamentar Fui a ese salón de los héroes A arrancarle la cabellera A su Falso pastor Pero resulta que The Wit Habla Siux Me ayudó a entenderme Con un niño tuyido Del que he estado Ocupándome ¡Eh! Después de saber Cómo le ha ido Al chico en su ciudad Estoy pensando Que Cuando nos cobremos Su pellejo Dejaré al chaval Sujetar el cuchillo Originalmente Este tío Era de los malos O sea De Comstock Pero el chaval O sea Firroy envió Se hizo amigo Del chaval Al que Firroy envió Para matarlo Y se unió a ella Porque el chaval Este que le cortó La pierna Si lo vimos Ostras Cómo mola esa historia Pero la verdad es que Esa historia Si no lo Si no lees esos mensajes Pues no te enteras Caballo Voy a usar Los trastos estos A lo random En plan A ver qué pasa Gracias Eres muy útil Elizabeth Vale Hemos venido por ahí Así que vamos a Vamos a ver un momento Esto se podrá Tres gantúas Tengo de sobra De hecho Puedo comprar Canzúas No No hay para Comprar Canzúas ¿Dónde has aprendido Eso? 28 de 30 En realidad En realidad El caballo Está también genial Es que hay Armas Hay vigorizadores Muy buenos ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes soportarlo? ¿Eres asqueroso? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Uy Me he puesto un pantano Sin querer Un momento Ah Pues no lo he puesto A ver cuál es Es este ¿No? El alcance El golpe Se triplica Venga Venga pues Te puedes hacer una Esta cuerpo a cuerpo Muy chula En plan Con eso de que El 30% De tus cuerpo a cuerpo Pueden poseer a alguien Y aumentar el alcance ¿Metes unos galletos? ¿Atraes a alguien Con el brazo de pulpo? ¿Atraes a alguien Con el brazo de pulpo? ¿Le metes un galleto? Y se acabó No había nada aquí He pagado tres ganzúas Para abrir esto Jo, que triste ¿No? Bueno Vamos a ver el trasto El hermano Lutez Llega a Colombia La gran científica De Colombia Presenta a su gemelo También es físico Otro genio ¿Alguien sabe Que sabía Que tenía la familia? Los hermanos Lutez Quiero mejorarme Algún plasmido Vigorizador Perdón No hay nada más Me da un poco triste Pero bueno Me va a llevar la escopeta Creo Me da un poco triste Pero bueno Tampoco me Consume mucho Ganzúas tengo de sobra Ya digo Es lo mejor Me sentiría estafado Si no me sobraran las ganzúas Pero me sobran Vale O sea El tipo este Era de Comstock Pero La Uy Mira una ganzúa La mujer Le envió a un chaval Para que lo matara Se perdió la pierna Y dijo Era un Sioux Y tal Entonces Gracias a mí A Booker Que habla Sioux Porque estuvo en la guerra Entonces se han ayudado Entonces el chico este Se hizo amigo Y dijo Comstock Voy a matarte Sabes que Los Vox Populi Me parecen que tienen Maldita razón Porque eres un maldito tirano Y es que es verdad Solo que lo que pasa Es que la revolución Piensan que no es la mejor opción Porque no sé Tampoco es que Tampoco es que estén trayendo la paz Simplemente están matando A otra gente Uy se ha bugueado Se ha bugueado El símbolo Está ahí en medio Bueno Uy no te había visto Un momento Un momento Un momento Uy Perdón Elizabeth Pensaba que serías un monstruo ¡Dadamia soy Macri! Uy que me muero ¡Hasta ahí! ¡No tuve! 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 A ver Espérate Por cierto Que no hablar Que 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 han logrado Cambiar la mentalidad O sea Han Hackeado a los A los patriotas Me muero Ah, gracias No es lo que quería, pero me vale Voy a gastar la munición esta Oh, venga ya No tengo un poco de dinero, pero tampoco es para pasarse Qué bien que te saca del sitio sin mayor rasguño, eh Ya te puedes morir en mitad de la fría que te van a sacar Madre mía, en una paliza te he metido, chaval No te has visto en otra Oh, oh, oh Oh, un sáfano ¡Lutes! Mi átomo cuántico con ondas de luz Lo que permitía realizar una medición segura ¿Te resulta familiar, hermano? Es porque estabas midiendo el mismo átomo de un mundo vecino Usamos el universo como un telégrafo Encender y apagar el campo se convertía en puntos y rayas Terriblemente lento Pero así tú y yo podíamos susurrar a través de la pared O sea ¿What? Que los lutes hablaban a través de dimensiones Midiendo la radiación de un átomo Es el mejor arma esto, eh Explota, comón Gracias Ostras O sea que los... Eh, forza esto ¿Te importaría mirar a esto? O sea que los lutes hablaban a través de dimensiones O sea que... ¿Son la misma persona? No son... No son hermanos ¿Son el mismo? O sea, son... Pero solo que en una dimensión es tía y el otro es tío Pues son iguales Eh, lanzagotes Oye, pues podría ser ¿Son el mismo tío? No, no me interesa un cañón de manivela Ostras, eso sería un... Un plot twist bastante grande ¡Son el mismo! ¿No? O sea, a ver El campo lutez Enredaba mi átomo cuántico con ondas de luz Lo que permitía realizar una medición segura ¿Te resulta familiar, hermano? Es porque estabas midiendo el mismo átomo De un mundo vecino Usamos el universo como un telégrafo Encender y apagar el campo se convertía en puntos y rayas Terriblemente lento Pero así tú y yo podíamos susurrar a través de la pared Ostras O sea, no había hermano Ayúdame con esta cerradura ¿En serio? ¿Esta cerradura? Ahí, ese Ya voy Era, era Era en el mismo Solo que en una dimensión es un tío Lo he desbloqueado ¿Dónde has aprendido eso? Ay, no he sido muy listo Dame Vale Sí, claro Uh, ahora puedo mejorarme ¿Pero qué? Cuervos no puedo Y ahora uso No, es que esto no lo uso tanto Es que no lo sé Vamos a mejorar caballo ¿Mejoramos caballo? Vamos a mejorar caballo Ayuda de caballo Y no puedo nada más Así que nada más A ver qué hay Ropa Y un boxafo Hermano Lo que Comstock no comprendía Es que nuestro invento Es una ventana No a la profecía Sino a la probabilidad Mas su dinero Significa que el campo lutes Podría convertirse En el desgarro lutes Una ventana Entre mundos Una ventana A través de la cual Podríamos estar Al fin juntos No, chale Cobre oportuno Aumenta el tamaño del cabrón Y todas las armas Un 50% A cambio de El mismo procedimiento de munición Vamos a probar Vale Lo puedo llevar ahora aquí Mira Oye, oye Buena pinta, eh Vale Caja registradora Hay que bajar Vale Caja registradora en el bar Vale Oye, que guay Una secundaria Esa es la voz de Esa es la voz del tonto este, eh Esa es la voz de Fontaine Dinerito, dinerito Para mí Dinerito Vale, muy bien Vámonos Que tenía a su hija atrapada El bar Pero el bar ¿Pero el bar de aquí? Hola Venga ya Oye, eso ha sido muy injusto ¿Qué pasa? ¿Las medicinas te cuestan 50 bailas de plata? ¿Cómo va el rollo? Vale, esto ya está investigado Ahora hay que ir al bar Pero que bar Es algo que me interesa Es que no hay nada que me No hay nada que pueda pagar Para empezar Así que nada Si no me pondría el eléctrico ¿Me da ahora? Oye, quizá me dé A ver Sí Cadena eléctrica Mira, todo mi dinero Ahí se va Adiós Al bar Hay que ir al bar Al bar Al bar ¿Dónde está el bar? ¿Cuál es el bar? ¿Hemos visto un bar siquiera? Uy No sé lo que ha sido eso Pero me asusta un montón Puede que sea por aquí Es que como no hay mapa No sé No me lo quiero dejar Si hay una secundaria De ir a un bar Poca vergüenza tienes, colega Es que no tienes vergüenza Ostras, colega No tengo dinero Ah, lo pierdo todo Supongo que empezaré con menos vida, ¿no? No sé cuánto tiempo llevo Creo que mucho A ver ¿Hemos venido de ahí, entonces? Oh Míralo Lo sabía Míralo Míralo Míralo, papá Bajo la caja registrada Ya los tengo todos, ¿eh? ¿Qué te hace esto? Por cierto, ya los tengo todos Ya digo, ya los tengo todos Eh, vuelve a ser remitente El típico El típico Pero estamos juntos Y yo te curaré Pues que nos separa Salvo un simple cromosoma Ojo Que sí, que son el mismo Un momento, vamos a intentarlo En tu boca Oye, que buena esa, ¿eh? Oye, me mola, me mola, me mola Ay, vámonos Eh, deberíamos dejarlo por aquí Yo creo Porque se me está haciendo Madre mía, que tarde es Eh, lo vamos a dejar aquí Próximamente más Me está encantando Me está pareciendo una flipada Con una catedral Así que nada Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós